Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video del Fortnite, queda muy poquito ya para que se active la nueva posada invernal y en este video gente ya os traigo como poder estar consiguiendo la nueva skin gratis, una de las skins gratis de estas navidades, el banano congelado os voy a mostrar como habría que hacerlo y que regalito hay que escoger para poder estar consiguiendo esta pedazo de recompensa como siempre antes de empezar, código del canal, roes con dos dices, y por si a alguno le interesa hacer alguna comprita en la tienda de Fortnite con el código que os lo agradecería un montón y obviamente si os gusta este video pues ya sabéis dejar vuestros likes, suscribiros al canal y compartir el video que os agradece mucho y mucho toda vuestra ayuda Bueno gente pues ya tendríais que saber que la skin de banano congelado, esta que estáis viendo, es una de las skins que podremos conseguir todo el mundo gratis simplemente al estar abriendo uno de los regalos, pues en este video gente ya os traigo que regalo tendríais que estar abriendo para poder estar consiguiendo esta pedazo de recompensa Atentos porque ahora mismo os traigo el video filtrado de la nueva posada de invierno Aquí tenemos todos los regalos, a simple vista parece ser que no se encuentra ningún banano congelado ni tampoco ninguna otra skin Por aquí estamos viendo regalitos, estos de la izquierda y también tendríamos los otros regalos de la derecha Como hace dos años pues tenemos otros regalitos por aquí el lado derecho, en esta ocasión de la skin del comandante de invierno el Papa Noel del Fortnite Entonces gente, pues entre estos regalos tendrían que haber dos skins, vale Pues en este video os traigo que regalito tendréis que abrir para poder conseguir el bananito congelado Que si no os habíais dado cuenta, hay un regalo que está congelado, no? Pues este obviamente gente, sería la skin del banano congelado ¿Cuándo lo vamos a poder estar abriendo? Pues este regalo gente, no lo vais a poder abrir hasta dentro de unos cuantos días Ya que es una de las recompensas mejores, no? Una de las recompensas grandes de este evento Y como ocurrió hace dos años, pues este regalito Que por aquí estáis viendo pues el banano filtrado, no? Que por aquí como veis lo podemos ver perfectamente Que está dentro de este cubo Lo que pasa es que nosotros cuando entremos en la cabaña de invierno No veremos la skin de banano Simplemente veremos el regalo congelado Pues este regalo tiene truco Ya que vamos a tener que esperar unos cuantos días Vamos a tener que abrir otros regalitos Y para poder estar consiguiendo la skin de banano Pues va a tener que descongelarse todo el regalito Que una vez pasen los días, pues se irá descongelando, vale? No tendréis que hacer absolutamente nada Simplemente esperar a que avancen los días Y habrá un día, en algún momento Cuando el regalito se descongele por completo Como estáis viendo aquí tenéis pues una fase, no? De cuando se está descongelando Pues el día que se descongele por completo Ahí es donde vamos a poder estar consiguiendo el banano Abriendo este regalo Que probablemente será a partir del 25 de diciembre del 2021 Que sería el mismo día de navidad, no? Por lo tanto vamos a tener un regalo súper bueno En esta nueva posada invernal Esto se supone, podría ser que pudiéramos conseguir O pudiéramos abrir el regalito un poquito antes del día 24 O incluso podría ser que tengamos que esperar un poquito más Que tuviéramos que abrir el regalito este A finales de este evento, no? El caso es que esta sería la forma de poder conseguirlo Así que no os volváis locos Mañana cuando empiece todo esto Cuando entréis aquí en la posada E intentéis abrir el regalo congelado Porque ni tan solo os va a dejar escogerlo Ya que como os digo Es una de las recompensas finales de este evento O una de las recompensas especiales Así que nada gente Ya sabríais la forma Y lo que tendríais que hacer Y cuantos días más o menos tendríamos que esperar Para conseguir este pedazo de recompensa El super banano congelado Espero que os haya gustado el vídeo De ser así, dejad vuestros likes Suscribiros al canal gente Compartid el vídeo Y nos vemos en el siguiente Un saludito Y que tengáis un feliz día Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!